Luego de que maestros se manifestaran la mañana del día de ayer en las instalaciones del edificio sindical y abandonaran sus centros de trabajo, el secretario de Educación en Tamaulipas, Diódoro Guerra Rodríguez, aseguró que ya están plenamente identificados y se aplicará todo el rigor del reglamento. En este sentido, el funcionario mencionó que fueron solo unos cuantos maestros, pues la mayoría se encontraba laborando de manera normal. Una zona escolar de Jaumade, tres o cuatro escuelas de Matamoros, una escuela más de Reynosa, de las 6.500 escuelas que tenemos en el Estado, fueron los que estuvieron aquí ayer. Agregó. El resto de los maestros, de los 54.000 que son, pues estaban trabajando normalmente en las aulas y están siguiendo toda la normatividad y las disposiciones de la secretaría, que son muy claras en el sentido de que no hay ninguna afectación a los derechos laborales. El titular de la SED indicó que tal y como toda población, la dependencia percibe que en estos movimientos tiene tintes políticos, por lo que pidió a los maestros dejar al margen este interés y anteponer el de la educación de los niños. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.